Da igual, a mí el que le moleste que suba a rematar un córner defendiendo los intereses de mi equipo, no es mi problema. Yo tengo un contrato con este equipo, pero lo que tengo muy claro es que voy a estar en el sitio que se me valore y donde se me quiera. Yo fui de visitante a Soria con el Getafe y yo salgo a parar un penalti y me aplauden. Yo soy un profesional, a mí yo no puedo hacer otra cosa, a mí me paga el Getafe, soy jugador del Getafe y tengo que defender sus intereses y que nadie olvide que el equipo que me ha dado la oportunidad de jugar en primera división es el Getafe, no el Valladolid. Pero no entiendo muchas veces un jugador que es del club, tanto yo como Rafa, he oído también para Rafa. Bueno, lo respeto porque aquí el que paga tiene la razón. Aquí vamos a ver las jugadas comentadas, fíjate, una de estas faltas y esa es la reacción. Ahí hemos rodeado en el círculo a Jesús, el padre de Jacobo. Rodeado absolutamente de gente de Valladolid, es lo gigante, es socio del Valladolid. Claro, pero... Serán compañeros de localidad de muchos años. Sí, sí. Pero ayer iba un poquito menos con el Valladolid, claro, es que es lógico. Pero vas a ver que según van avanzando los minutos, ya el gesto se va tornando casi en sufrimiento. Al principio era un poco casi mirar al cielo, pidiendo, no sé si suerte o fortuna para Jacobo. Pero ya llega un momento en el que se agarran las manos, casi como, no sé si con gesto de arrojar o de sujetarse las manos para no gesticular mucho. Bueno, pues sufrir, hombre, lo lógico, pero desde luego la actuación de Jacobo ayer yo creo que fue notable. Hoy decía Damián en las páginas del ASS, nuestro compañero Damián González, San Jacobo no pudo evitar. Sí. Ya empiezan a considerarlo como importante en este Getafe a Jacobo. Sí, sí, se ha ganado hueco como se lo ganó en el Numancia el año pasado en el ascenso. Y la verdad es que, bueno, pues el problema es que aquí en Valladolid, bueno, pues es uno de esos casos, curiosamente, de vallesoletanos que triunfan fuera, pero que aquí, pues por motivo que sea, no son demasiado bien tratados. Sí, lo de los profetas en su propia tierra sigue siendo algo en el debe, está claro. Es un portero al que vimos, bueno, pues el año pasado en la Copa y, bueno, no el año pasado, hace ya alguna temporada cuando hizo un partidazo en Villarreal, por ejemplo, eliminamos al Villarreal y fue el auténtico héroe del partido. Y luego la siguiente eliminatoria en Coruña tuvo un fallo. Y se le crucificó. Se le crucificó porque todo el mundo pensó que todos los goles habían sido culpa suya. Y a partir de ahí, pues chicos, ya es una cosa que, en Valladolid somos así, ¿no? Lo curioso es que ahí, fíjate, Mario, que era del Valladolid, que dejó aquí un buen recuerdo, cuando es expulsado se va con aplausos. Y ahí era Jacobo por hacer su trabajo, que no es ni más ni menos que tratar de que ese taje que es el que le paga gane, le silban, ¿no? Lo llaman de todo. Pero bueno. Son las cosas de la grada de Zorrilla que a veces no entendemos. Yo insisto que... Bueno, de la grada de Zorrilla, Manolo, y de otras luchas doradas. No, pero especialmente aquí, en esta Castilla Nuestra, ¿eh? Especialmente aquí, en esta Castilla Nuestra... Somos peculiares, hay que decirlo, somos peculiares. Ayer, por ejemplo, yo no voy a darle cienes a...